No de negros, eh La noche es tapar de un reggaeton lento Si es que no se baila La... No la mire, me gustó No la mire, me gustó ¡No! ¡No! ¡Ay mi Dios! ¡Lo mataste! ¡No podemos dejarlo aquí! Si te quedas aquí te van a llevar a la cárcel Y sabes que... Si te vas yo también me voy ¡Ay! Tienes razón Mejor porque no Nos vamos los dos Como tú te llamas Y yo no sé ¿Te sientes bien? Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Solo espero que me perdones Pues su culpa Yo solo la mire, me gustó Me pegué ¡Me pegaste! ¿Todo está bien aquí? Maxi es tan guapa Es tan bonita Tiene una cara De princesita Oh 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 Muévete, muévete Pero yo no puedo No puedo ¿Para qué me estás llamando? Tú me llamas Vente pa' acá Vente pa' acá Tranquilo Ya viene la ayuda No, 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 no ¿Mejor? Lleva, llévame en tu bicicleta ¡Deténganse! ¡Que nadie se mueva! Black Beatles in a city Be back immediately To confiscate the money Check it, check it, check it, check it Check it, check it, check it,choque